Que hoy, mañana y siempre el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que vive entre nosotros esté con todos ustedes y con tu espíritu. Saludos y bendiciones. Les habla nuevamente el Padre Junior Muñoz. Y hoy estamos celebrando nosotros la fiesta de San José Obrero, Padre Nutricio de nuestro Señor Jesucristo. El que lo cuidó, el que lo crió, la persona que Dios depositó toda su confianza para que llevara a su familia, para que la desarrollara. Tremendo hombre. Realmente San José. Ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones. Y hoy, primero de mayo, felicitamos a todos los trabajadores. A los vagos no. A los vagos le pedimos la bendición para que puedan trabajar. Pero hoy es Día del Trabajador a nivel mundial. Y más tarde vamos a explicar qué significa todo esto, sobre todo lo del trabajo. Hoy, en este primero de mayo, Día de San José Obrero, vamos pues ya puesta en manos de Dios. Todas las intenciones que ustedes nos han enviado. Tantas personas enfermas. Tantas personas que han fallecido. Tantas personas con problemas y dificultades. Tantas acciones de gracias que todos los días presentamos al Señor. Recojamos nuestras intenciones y pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, Creador del Universo, que has querido que el hombre colabore con su trabajo, al perfeccionamiento de tu obra y al bien de sus hermanos, por intercesión de San José y a ejemplo suyo, concédenos comprender y realizar la misión que nos has encomendado aquí a cada uno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondientes. También a este jueves, perdón, a este miércoles de la quinta semana, se toma la primera lectura y el Salmo de la Feria, se llama, o sea, del día de hoy, y el Evangelio está tomado del propio de San José. Así que la primera lectura está tomada del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana. Los apóstoles y los presbíteros y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio, pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumpla la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo 121 vamos a responder. El Santo Evangelio está tomado del día de hoy, del primero de mayo, de San José Obrero, y está tomado el evangelista San Mateo en su capítulo 13, versos del 54 al 58. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y le preguntaban, ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces les dijo, Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Mis queridos hermanos, en este Día de San José Obrero, quiero ofrecer la misa muy especialmente por todos los padres de familia. Sí, por todos los hombres, los que dirigen la familia, los que llevan precisamente el peso de la casa, la dirección. Junto también, claro, está a sus mujeres, a sus esposas y con toda su familia. Pero hoy especialmente, en este Día siempre estamos orando por todo, pero quiero orar privilegiadamente por los hombres, por los padres de familia, por todos los responsables que siempre luchan para echar hacia adelante su familia, y por los irresponsables también para que el Señor les cambie el corazón. Hay de todo. Así como hay mujeres sin vergüenza, hay mujeres también que son de verdad de temple. Y así mismo como hay hombres también sin vergüenza, también hay hombres precisamente que dan toda su vida día a día para echar hacia adelante. San José, que fue el hombre que el Señor escogió para darle el tesor más grande, que era su familia, a María y a su hijo. No, ustedes saben lo importante y lo grande que es la figura paterna. Precisamente Dios eligió a este hombre para que él fuera el que condujera a la familia. Lamentablemente también, bueno, lamentablemente no, sino que también muchas veces, y es verdad, con todo el honor y con toda la gloria, siempre se le da toda la honra muchas veces a la Virgen María. Hay 50 mil fiestas durante el año. Muy bien, perfecto, María. Sí, claro. Y el pobre San José nada más tiene dos, tiene una solemnidad, el 19 y también el primero, el 19 de marzo, creo. Sí, y el primero y el primero también, digamos, de mayo hoy. Y en una es una solemnidad y en la otra es como hoy, que es una fiesta, una memoria, que apenas y muchas veces como que se reduce esta figura paterna. Y sobre todo también, San José fue el que crió a Jesucristo, San José fue el que mantuvo a Jesucristo, San José fue el que enseñó a su familia a trabajar, San José fue el que cuidó a su familia y la protegió de que mataran al niño y todo eso. O sea, San José fue un padre ejemplar y Dios lo eligió precisamente y cumplió con su misión. Así también los hombres, los padres de familia están llamados precisamente a eso, a echar hacia adelante sus familias. Y por eso pido por ustedes que muchas veces no es fácil, que tienen que llevar el peso de toda su familia. Sí, a veces sentimentalmente machacado por muchas de sus mujeres, que muchas veces lo que hace es que están como mirando. Y eso es también a ustedes mujeres también lo que lo que hacen esto, la que no lo hacen, no. Pero muchas veces hay muchas mujeres que lo que están es acechando a los maridos para que cuando comete el primer error, caería arriba, arriba, arriba. Y cuando usted se equivoca, ah no, eso fue que me equivoqué ya. Pero entonces viven siempre muchas veces machacando. Todos nos equivocamos, pero hay mujeres que le dan demasiado duro a los hombres porque se equivocó con esto y que esto y dale, y dale, y dale, y dale. Y el pobre hombre muchas veces explota y a veces ni siquiera se saben defender porque entonces hay que tratar también de armonía. Así que hoy es el día también y siempre de empezar a considerarlo porque muchas veces usted, muchas veces como mujer al hombre le exige como que hay que sea cariñoso, que sea esto. Y muchas veces usted misma nada más está esperando que él se equivoque. Y cuando se equivoca, cuando usted se equivoca, entonces usted viene y le saca desde el pasado. Yo creo que desde que era novio. Acuérdate que tú hiciste esto y esto y esto y esto como para justificar las cosas. Y así no. Entonces muchas veces los hombres, y hay que decirlo, sufren mucha presión psicológica de las mujeres y de las esposas que lo están machacando y le vienen constantemente. Y muchas veces ese hombre ahí, ahí. Ustedes muchas veces tienen un hombre extraordinario que no son personas que están brincando y saltando. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo machaca tanto? Entonces también denle un respiro. También hágale, agránale también que esa persona también, que Dios le puso a su lado, también está echando hacia adelante. Y a los que no lo hacen, vamos a pedir al Señor que lo ilumine o lo elimine. No, 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 no. Que lo ilumine, ¿verdad? Que ilumine para que puedan cambiar y echar hacia adelante a imitación de San José. Bendiciones, ánimo y que la gracia del Espíritu Santo les acompañe. Pido por ustedes, padres de familia, por los responsables. Y usted es responsable. Usted muchas veces me dice, me voy en son. Muchas veces que cree que hay que hacer lo que usted diga. Pues vamos a pedir a Dios Todopoderoso también que le bendiga y le cambie también su corazón. Ánimo y que Dios les acompañe siempre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, para que sigamos trabajando por el reino, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los padres y madres de familia responsables, por todos los trabajadores del mundo, para que Dios Todopoderoso les bendiga en su esfuerzo, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Por todos los vagos, por todos los araganes, por todas las personas que siempre viven con dolores y excusándose en eso para no hacer nada, para que el Señor les mueve el corazón y puedan trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, no con el del frente, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Benditos al Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, ello será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, acepta los dones que te presentamos en esta fiesta de San José Obrero y haz que esta Eucaristía sea para nosotros fuente de vida cristiana y salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de San José Obrero, hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre cuidara a tu Hijo unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo. Y lo bendito es el que viene en nombre del Señor, os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cera tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los difuntos que ustedes enviaron. Y también quiero pedir muy especialmente, Señor, por todos los padres de familia que han fallecido, lo que han realmente trabajado para ganarse la gloria y la corona merecida. Pero también, Señor, te pido por todas las personas que envían sus intenciones por sus enfermedades, también por sus problemas y dificultades por sus pecados, por la tribulación que están pasando. Te pido también, Señor, que ayude a conseguir trabajo a tantas personas que no lo tienen, para que puedan ganar su sustento honradamente. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen y Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo, nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy, no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que el amor que nos has manifestado al hacernos partícipes de esta Eucaristía sea para nosotros, Señor, el estímulo para cumplir con nuestras obligaciones diarias y la razón profunda de nuestra paz interior. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones. Y le pido, pues, al Señor Todopoderoso, como dije al inicio de esta misa, una bendición muy especial para todos los padres de familia, para todos esos hombres macho, masculino, ¿verdad? Que están al frente de su familia cuidándola, protegiéndola, por ellos, por ustedes, para que el Señor les bendiga, les abra las puertas para que puedan conseguir también sus buenos trabajos, para poder también sustentar su familia. Pido al Señor Todopoderoso también por las personas, también por los padres de familia, que muchas veces son vagos también, así mismo, vagos, araganes, y que muchas veces siempre van sacándole el cuerpo a las cosas para que el Señor también te ilumine y te dé la fortaleza para poder también echar esa responsabilidad que el Señor te ha dejado. Así mismo como Dios le dejó a San José, a María y a María también, y a su Hijo Jesucristo, así también esa mujer que tú tienes a tu lado como esposa, fue el Señor que te la dio, y esos hijos también, y Él te ha puesto a ti como cabeza, aunque hay muchos hombres que aquí le dicen relajando, mamita, ¿verdad? Muchas mujeres también que son también trascendidas y adelantadas, que no dejan hablar a los hombres, que se creen por encima de ellos también, que ni siquiera lo dejan hablar, que hay un grupo de hombres también gobernados, pues vamos a pedir a Dios Todopoderoso también, que le bendiga a todos los gobernados también. Bien, eso no es malo también, porque si la mujer es la que tiene el karate, usted no, usted se tranquilo también, porque hay que equilibrar también las cosas. Pero también vamos a pedir a Dios Todopoderoso que usted también como mujer lo pueda respetar, porque a veces lo irrespetan mucho también, y viceversa, ¿verdad? A veces con razón, a veces sin razón, pero bien, eso es parte de la vida. El conflicto es parte de la vida, el conflicto es parte de la vida y de la pareja. Pues vamos a pedir a Dios Todopoderoso que les acompañe y les bendiga siempre, y que esta bendición sea de fortaleza espiritual en este día del trabajo. Sigamos orando, sigamos colaborando con la gran causa de Dios, y sigamos pues nosotros en este camino del Señor. Mis bendiciones a ustedes como familia, y sobre todo a ustedes también padres de familia. Que el Señor les acompañe siempre. Recuerden inscribirse en el curso del discipulado. Hay un grupo de discipulado que tiene como cuatro o siete y pico de personas que sí, por ahí es que vamos a dar el curso. Usted me escribe, me llama y dice, Padre, póngame en el curso, y le vamos a avisar el día. Recuerden también que ya viene por ahí la ascensión del Cristo al cielo, y viene la novena del Espíritu Santo, que vamos a hacer, la verdad, que es la primera novena que hemos dicho, que se hizo por mandato de nuestro Señor Jesucristo, en la ascensión, mandó, vayan a Jerusalén y oren, y duraron nueve días orando hasta que llegó el Espíritu Santo. Por lo tanto, las novenas son bíblicas, mandadas por Jesucristo, y la primera novena es a mismo Dios al Espíritu Santo. Y vamos a hacer esa novena también, así que prepárense para pedir algo imposible, porque esa novena del Espíritu Santo, eso es un cuchillo, ¿verdad? Como decimos nosotros acá. Sigamos, pues, en la obra del Señor. Recordemos que si no ayudamos, no nos salvamos. Que el que tiene mucho, que dé mucho, el que tiene poco, que dé poco, pero algo hay que dar siempre. Siempre hay que estar constantemente ayudando. En lo que tenemos ya nosotros, digamos, trabajando en esto de la parroquia cibernética, con la parte social, hemos reparado más de 300 casas, las reparaciones a 300 casas, cambiándole la madera, el cine, ayudando. Hemos construido, gracias a ustedes, más de 16 casas, y ahora estamos con la casa de doña Lucrecia también, que la vamos, vamos a continuar haciéndola, esa casa. Y después le vamos a mostrar las imágenes y todo eso. También, todas las semanas, cada, cada, cada semana o cada 15 días, a más de 80 familias le estamos llevando la comida, gracias a su generosidad. Todas las semanas, eso es la fila también, comprándole la medicina a los enfermos. Ellos van con su receta y se les compra la medicina. También yendo a las cárceles a llevar también, al hogar de ancianos, con sillas de ruedas, andadores, en fin, gracias de verdad, su infinita misericordia. Y apúntese ahí, porque la salvación, no solamente, gloria a Dios, aleluya, sino que una combinación de ambas. Rezar mucho, cambiar y ser mejor, y ayudar a los demás. Así que sigamos, pues, trabajando, luchando, por esta gran causa del Señor. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que el Señor haga prósperas las obras de nuestras manos. Y pedimos al Señor por todo lo gobernado, para que la mujer no le dé muy duro, pero no importa, para adelante. Bendiciones. Bendiciones a los gobernados.